Mi parte es tuyo... Aquí está la mía, ¿tú? Oye, es que... La verdad es que resulta que... Ay, no... Déjame adivinar, hoy tampoco tienes dinero Todo sea así, pero resulta... No, no, nada, nada, es que tú nunca tienes dinero para que vayamos a comprar, pero siempre tienes una excusa, ¿cuál es la excusa de hoy? ¡Multiverso! ¡Sí, funcionó! ¡Funcionó, viajes de otro universo! Sí, una preguntita ¿En este universo se vas a poner plata? Oye, pero... No, es que de donde yo vengo el dinero no es así es más como en una nube y funciona de otra manera No sé si me explico... O sea, el Daniel de ese universo tampoco tiene dinero No, es que... Se me quedó la nube, es que... Sí, qué conveniente, la nube Sí Ya va, ¿quiénes son ustedes? ¿Dónde estoy? En otro universo, ¿vas a poner dinero? Oye, es que... No, qué pena, pero lo del universo donde vengo yo nadie tiene manos entonces es como... imposible llegar a los bolsillos No sé si me explique qué es... ¿Y entonces para qué tienes bolsillos? Bueno, ¿y quién eres tú? Pues la policía, beso bruja ¿Tienes dinero? ¿Dinero? ¡Ah, dinero! Ya, ya, ya... Sí... Oye, es que... Resulta que de donde yo vengo el concepto del dinero no... no es nada ya usamos... es puro trueque no sé si... me explico... ¿Dónde estoy? ¡Y qué asco! ¿Por qué todos se ven como tan pobres? ¿Vas a poner dinero? Eh... Sí, el dinero no es problema ¿Sí? ¿Y cuánto vas a poner? Es para la cerveza ¿Cómo que cuánto? Agarren mi tarjeta y cómprese lo que les dé la gana si soy millonario, por Dios ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿No qué? ¿No están contentos de verme? El otro Daniel era millonario Ah... Ay, es que... ¿A que no adivinen dónde estuve? Sí, en otro universo ¿Cómo supiste? Mira, ya... ¿Vas a poner dinero o no? ¡Ay, dinero! Oye, es que... no me lo van a creer pero me estoy... piu 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 como... piu 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 como... yendo a otra dimensión piu 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 Eso, estoy yéndome a otro universo justamente me estoy yendo piu 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 PPUM BIENVENIDOS A OTRO EPISODIO DEL CUARTICO BIENVENIOS A OTRO EPISODIO DEL CUARTICO Estamos, bueno, aquí los de siempre la académica diría yo ganadora de un pch vais no, los pch bers no se gane se trabajó, se trabajó su pc la amargada la amargada Estefanía León en este momento estoy odiando todo lo odio lo odio todo lo odio Estefanía León a mi lado bueno el sabor de este programa Daniel de Tiger King y yo su chiste ronda ya está como raro sí yo creo que está raro arranquemos yo creo que arranquemos en el universo ¿ok? sí vamos a hablar hoy de multiversos hoy hoy es un episodio debo decir voy a arrancar diciendo que este episodio lo hemos pospuesto lo hemos pospuesto como un par de veces porque la primera vez que leímos de multiverso verga todos dijimos como el da fue un episodio que dijimos multiverso estuvimos todo un día leyendo nos llamamos decíamos pura locura y hubo un momento que dijimos mira ¿qué tal qué tal si hablamos bueno a la pornografía así como que porque no somos mejor no que empezó con la sirena entonces oye una vaina es que esto no esto no camina esto no camina y a mí me sorprendió honestamente cuando tú no lo entendías yo dije bueno si eso no está entendiendo chucho si el chamo no lo entiende que vengo así yo aquí en este programa usted sabe que a mí me gusta ese disclaimer en los episodios disclaimer uno yo no soy físico no soy experto en este tema tuve el chance de hablar con dos físicos de hecho el primero fue alfredo metere que me explicó fue la primera llamada que tuve que yo clásico con estos temas que yo dije ajá sí y le preguntaba yo anotaba sí 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 colgué ese llamada y dije no sé nada no sé de qué hablar yo en la universidad y anotaste claro que anoté y tenía páginas y páginas y páginas y páginas y después las revisaba y dije no sé qué no entiendo nada de lo que hablamos no entendí nada era muy complejo tuve una segunda llamada igual me sirvió después después entendí fue como que claro fue la primera clase fue la primera clase yo creo que igual todo esto de los multiversos y de todo esto no no es un único shot ¿sabes? es como sí necesitas varios creo que al principio no te gusta y siempre haces como sí 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 coño voy de nuevo déjame una segunda oportunidad tuve una segunda llamada con otro físico Javier Grau muchas gracias a ambos por entenderme y aceptar mis preguntas y bueno ya aquí creo que me entendimos más a diferencia del público de nosotros de todos para estas dos personas que tú llamaste tú eras brutico ¿no? no bueno claro yo era súper bruto todo trata del contexto muchachos igual debo decir porque es algo que se tiene que mencionar y del respeto que se merece en este programa que se activó nuevamente se hicieron las segundas llamadas porque los tres fuimos a ver Spiderman y nos dejó locos y dijimos sí hay que hablar del multiverso claro papá dale multiverso vamos vamos pero que voy a decir algo yo siento esta es una teoría que tengo yo los multiversos destruyeron en el cine a los viajes en el tiempo yo siento que los viajes en el tiempo están pasados de huevo o sea ya nadie viaja en el tiempo es como que bro eso no se puede porque no usas esto cuántico o sea ya nadie viaja en el tiempo yo creo que tienen una razón científica que es que de un tiempo para acá tengo entendido que se aclaró que los viajes al pasado no son posibles yo sé que la ciencia ficción no todo tenemos que hacerlo basado en la ciencia pero no se puede no se puede creo según entiendo esto no estoy seguro completamente solo teóricamente solo se podría viajar al futuro pero al pasado no entonces eso si el tiempo existiera no bueno claro que el tiempo ¿qué pasó papá? te es loco no 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 eso si el tiempo existe ¿y tú quién eres? es marihuanero a las 2 de la mañana no bro lo que pasa es que no aquí voy con otros otros de mis otros de mis puntos importantes pero entonces antes que vayas con los marihuaneros nos vamos al tema de que por temas de física y de ciencia en verdad sale el tema es multiverso y creo que Hollywood dijo y que ya no te quiero viajes en el tiempo ahora quiero los multiversos a mí me pasó que hace poco vi hubo una serie hace muchos años hace como 40 años no sé que se llamaba Quantum Leap y volvieron a hacer una reversión ahorita moderna o sea Quantum Leap de ahorita y la vi y dije la gente que hace saltando en el tiempo que este concepto tan ladilla por dios maduro eso no existe el multiverso sí sí se ve como viejo o sea si quieres resolver tus problemas internos es mejor que ir al pasado es mejor encontrarte contigo mismo de otro universo no es que si te pones a ver que ahorita está bueno Spiderman en el multiverso y Doctor Strange también es multiverso o sea ahorita en Hollywood sé películas que están Everything Everywhere All At One Everything Everywhere Rick and Morty Rick and Morty o sea es verdad hay full compramos compramos la narrativa de los marihuaneros ah que no que me estás diciendo marihuanero y todo el mundo si uno empieza a hablar de esto del tiempo no existe de bro te imaginas encontrarte con otro chuchito que no tenga bigote pero esté en el mismo momento que tú y todo el mundo te dice marihuanero pero lo dicen dos tipos con bata que se hacen llamar científicos y es y que verga estás cambiando estás cambiando la ciencia esta película de Nolan es increíble claro si tú cuentas cualquier película de Nolan es tremendo por razones ¿sabes? todo que más Matthew va a ver su propio pasado a través de una teoría de las cuerdas le das unos libros unos libros pobres físicos pobres físicos viendo este episodio este episodio no es para físicos no es gente con conocimiento es para la otra gente que crea que nosotros somos inteligentes y pido que a los científicos que estén y a los físicos que estén viendo este episodio que la idea ya la crítica debe más bien abajo coño expliquen conceptos aporten de hecho y si nos equivocamos aporten físicos hazlo tú chico hazlo tú podcast guarde con tu multiverso y si nos equivocamos en algo bueno también díganlo pues de forma no pajúa aporta lo único sí porque entonces yo con todo respeto ustedes lo que son es merendos brutos son con todo respeto es que porque yo sí siento que que los físicos tienen una manera muy específica de ver el mundo porque son físicos y la ven ven todo a través de la física pero yo creo que si es que todo el mundo en su rama los músicos son así pero creo que que después se meten tanto en la física y de todo este mundo que cuando tratan de explicártelo creen que uno maneja ciertos conceptos y que no hermano o sea es que ni siquiera entiendo el paso uno que me estás diciendo ya no lo entiendo si es el paso uno entonces bueno eso en parte por eso fue que nos costó poquito yo debo decir igualmente así como tú haces tu aclaración debo decir la mía yo de las peores tragedias de mi vida fue física en el bachillerato de verdad pero una cosa que era una cosa que ya la maestra le daba a la profe le daba risa y ya era como mi amiga y me decía déjala déjala así y yo algunas veces lo he contado yo hice negociaciones en el colegio el día que yo me di cuenta que yo no entendía la física yo decía mire profesora vamos a hacer algo yo este examen no lo voy a pasar cuántos puntos me va a montar la cartelera del salón de clase y yo me pongo así full pack y crepe de todos los colores me decían tres puntos y yo no sé el juego esa cartelera y que el átomo claro esa era la cartelera que el átomo tenía los ojitos grandes este átomo me da un sentimiento yo pensaba bellísimo yo era la van Gogh de las carteleras escolares y los actos cívicos o sea yo leía yo leí sobre Simón Bolívar hablaba delante todo el mundo montaba carteleras montaba actos en los que yo actuaba pero hacer un examen de física jamás hermano por favor sabes que hay un universo en donde tú si eras buena en física imagino y la vas partiendo y es otra caraja y era torpe con las manualidades con las artes no sabía bailar tristísimo ese multibet a mí sí me gustaba la física era lo único que me gustaba una de las poquitas que me gustaba en bachillerato yo vi muy mala física entonces honestamente solo creo que me acuerdo de movimiento rectilíneo uniforme me acuerdo una clase que no sé por qué me acuerdo en la cabeza que es que si tú lanzas algo al vacío todo cae a la misma velocidad eso me quedaron como tres conceptos ahí que me agarré pero de resto esos exámenes es muy mal es que es absurdo es que ahí sí ¿cómo que es absurdo? ya sé que este objeto si lo lanzo termina ya gran bye no vale no pero yo creo que la física yo tenía más cosas se nota que la chapa no vio física no la chapa estaba haciendo cartelera está haciendo cartelera vamos a hacer una cartelera para que tú veas hermano que me ha bajado puntos en la vida pero sí están de moda los multiversos están de moda son los que se están llevando y voy a aclarar algo para arrancar en materia episodial uno no hay una teoría de los multiversos esto es lo primero es lo que hay que aclarar hay varias ajá yo no sé dónde fue que lo vi pero es los multiversos son una pelota varios deportes son lo que la pelota es en los deportes es decir hay muchos deportes que se juegan con pelota hay muchas teorías que tienen los multiversos pero no hay la teoría de los multiversos no es una sola ah ok ya entendí ok entiendes ya va voy entiendes los deportes son teorías estoy prendiendo el motor tiene un problemita tiene un problemita el motor ajá pero está tan claro le echaron azúcar al tanque de gasolina se me jodió déjame prenderlo déjame ver cómo hago pero sí que está claro ajá ya va te fuiste muy adelante la primera pregunta que yo tengo es ajá existen los multiversos esto existe o estamos aquí diciendo locuras y suposiciones y teorías está está es una cuestión disputada ahorita es disputada hasta el momento hay gente que me dijo son conjeturas son artefactos matemáticos para que sean para cumplir con una lógica ok y hay si hay gente que está que dice yo creo que son reales y vamos a investigar y a trabajar para tratar de pero no está demostrado todavía no está demostrado ok son como los fantasmas en los multiversos no no porque los físicos no porque los fantasmas no existen o sea hay opiniones hermano tengo otra teoría pero no pero no hay o sea no están comprobados pero en teoría en algunas de las teorías sí deberían existir entonces sí deberían existir estos multiversos pero lo que te quería decir igual al principio es que no hay no es como que tú dices según la teoría los multiversos no existen hay muchas teorías del universo y varias nos proponen nos dan el abre boca de que pueden existir unos multiversos ok ok ahora arrancamos arrancamos sí yo creo ok entonces vamos quiero saber para saber qué estaría haciendo Estefanía en los otros multiversos ajá que hay una decisión antes de arrancar hay alguna decisión que tú sientes que haya marcado Estefanía que tú digas así como cuando uno dice cada decisión porque cada decisión hay un universo hay una línea temporal hay una línea temporal hay alguna que tú dices coño me gustaría ver esta o sea dices si yo hubiese tomado esta decisión ok yo creo que hay dos decisiones importantes al menos en mi vida una sola porque es un programa de alguna horita y tengo otro chavo o sea una sola decida la mejor decíame mejor la mejor línea ok 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 la tengo ok cuando yo estaba estudiando comunicación social y ya estaba terminando tú empiezas como a querer definir cuál va a ser tu camino a esa corta edad o sea yo estaba terminando la carrera de comunicación sí 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 o sea comunicación no le sirve por un coño no no porque o sea es como que quiero hacer en la gama de todo esto y a mí muy cerca de terminar la carrera se me metió en la cabeza que yo quería ser periodista de investigación o sea tarea expresa eso es lo que pasa en Venezuela exiliada en Colombia ahí termina ahí termina no entonces mándame la otra porque esta línea temporal estaría en el helicoide reina se acabó se acabó esta línea murió pero yo iba all in te estoy hablando de all in que yo decía y tenía una profesora que además amaba que es una profesora increíble heliangélica una periodista pero que es una mostra y yo decía dios mío yo quiero ser ella y hacer todo lo que ella está haciendo heliangélica viendo como le dicen mostras positivamente así hablamos los chicos de ahora este y hubo algo que yo dije yo sabes como quisiera ser cómica o sea quisiera que fino todo eso el chigüiri y tal es como una idea que se me metió en la cabeza y poco a poco fui como como alejándome de la idea de la periodista de investigación y yéndome a la comedia y al final elegí este multiverso y estoy satisfecha porque no me importan las telefonías del otro multiverso no estoy triste con él o sea no me importa pues este multiverso este universo me tiene satisfecha vamos a explicar vamos a explicar los niveles vamos a arrancar pero y ustedes no tuvieron una decisión yo decisión así una vez siempre me quedó en la cabeza en la universidad jugábamos póker clandestinamente uno de los chamos que jugaba con nosotros de otro semestre que era un flojazo un flojazo un nivel máximo era muy buen jugador de póker y el padrastro de él estaba patrocinado por pokerstore.net y ya jugaba y él iba a torneos y estábamos jugando a Mateo en las clases tú empiezas dos cartitas no que esto que esto que esto y el bicho una vez se me acerca solo un bicho que era era caótico tú lo veías y era un chamo coño pana pero era caótico se me acerca un día solo y me dice te quiero decir algo cachete te quiero decir algo te quiero decir algo de pana creo que tienes talento necesitas el peor es que necesitas como 500 dólares para meterme en un torneo yo creo que llevas vida acompáñame un torneo a la inscripción y tal y me dio todos los datos para que yo o sea el mundo del póker me dijo Daniel vente para acá y yo dije coño yo no tengo esa plata la niña la universidad vale no no y no le paré pero siempre dije si me hubiese ido para allá estaría yo ahorita en Mónaco o poniendo carro Daniel muerto porque empeñó la casa yo con unos lentecitos de sol así porque tú tienes como look de jugador del póker check sí sí tienes como con la gorrita la cosita o link yo tengo dos multiversos uno muy corto no muy corto coño acabamos de regañar uno muy corto uno muy corto no me quisieron aceptar no pero tú contaste los dos no conté uno ah contaste uno claro el otro multiverso es que iba a mi grapa a Suecia en vez de mi grapa a México ah bueno estuviera yo allá deprimida está por dentro deprimida comiendo mermeladita y puré comiendo mermeladita y huevo salcochado estarías catira y que no así no funciona eso o sea no es como que tú vas a Suecia y te empiezas y te empiezas no eso sí lo dicen en Suecia el agua tiene camomila si hablas paja Dios mío el lo que pasa es que hay un multiverso eso es que no es por decisión mía hay uno que sí el que es por decisión mía es si me hubieras ido a estudiar cine a la ULA a Mérida pasa que en este multiverso termino yo bueno imagínate un hippie asqueroso el o sea tú ibas a decidir te ibas a ir para Mérida a estudiar sí 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 yo me eché para atrás no presenté la prueba pero tú lo has dicho que porque no tenían DirecTV sí porque no había cable en Mérida entonces no quería qué niño tan consentido que no se fue a estudiar porque no tenían cable o sea no vale universidad yo siento que universidad en Mérida es la cosa más divertida del mundo por eso en verdad sería otra persona creo yo yo hubiera ido a Mérida demasiadas relaciones sexuales porque yo no sé si la gente afuera lo sabe pero hay un dicho que es que los hombres gochos son muy prostitutos sí dicen eso es lo que dicen por ahí que los gochos son candelas y estoy cambiando en tu universo cambia cambiate cambiate bueno esa hubiera sido otra versión completamente de Chuchito Roldán no creo que hubiera tenido un podcast en la otra está fuera de mi control es que este hubiese sido como un podcast de otra cosa de otra cosa el estudio menos menos preparado una intensidad pero también me callé me hubiera gustado verlo me hubiera gustado verlo ¿y este? este es más raro este espero que mi mamá no esté viendo esta parte él porque no depende no depende de mí depende de mi mamá mi madre me confesó muy tarde en mi vida muy muy tarde que era divorciada ah sí tú nos contaste y yo no sabía yo no sabía y fue bien tarde pero tarde ¿qué era tú? 20 altos coño era coño mamá y ese se te olvidó mencionar ese detalle y ese secreto como estuvo tanto tiempo ahí ni idea porque papá no anda diciendo tú sabes que la mamá suya antes se casó eso no pasa en la familia uno escucha ya cuando la familia está reunida en la cocina chismeando y uno es niño uno pasa por la cocina y dice mi tío era perique o sea como que tú escuchas los chismes de la familia yo creo que esto fue como no sé ¿tu papá es celoso? que de repente no le gustaba que lo mencionaran no sé no sé o sea fue muy tarde no tuvo hijos en ese matrimonio claro entonces no había como un registro eso fue una fe no 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 de hecho fue no voy a ver los detalles exactos ok ok pero está bueno está bueno o sea fue era chuchito de otro papá uno era de otro papá claro hubiese sido otro chuchito era físico ¿ah? él era físico era físico era físico nuclear coño este episodio necesitamos ese chucho no este bicho al otro chucho no chucho militar no vale pobre papá no por eso que no quiero que me pasaba y vivía en Estados Unidos chuchito era un sil chuchito hubiese sido yo hubiera sido gringo entonces claro por eso hubiese sido como un chuchito americano de verdad que qué triste no pero yo creo que no 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 pero estoy muy contento con mi vida estoy muy contento con mi vida muchacho con tu coño con tu problema de ego y tus ganas de destruir el mundo yo creo que eso hubiese sido mucho más peligroso o sea ese multiverso está destruido de hecho muchacho hubiera sido de Florida yo si hay un chuchito si hay un chucho que está destruyendo a los demás chuchos es ese el que es físico ese es el que descubrió pero no sé porque iba a ser físico como mi papá ese es el único que era trabajando con Putin ese es el único que tú podrías ver y dirías este chucho es más inteligente que yo el chucho físico claro el chucho encontramos muy rápido por eso creo que tenía dos buenos es un buen multiverso tenía dos buenos multiversos bueno me gustó me gustó me gustó ese multiverso mira arranquemos con los multiversos voy a explicar el primero voy al primero la primera teoría la primera teoría es la más aceptada o sea es la más aceptada es la sí es la más aceptada es la que tiene más gente lo que pasa es que no hemos descubierto todo es la de que el universo es infinito esta es la que hemos oído toda la vida el universo es infinito infinito ok infinito es que no para o sea infinito es infinito que pasa en este nosotros conocemos una parte de este universo que es la hasta donde la luz nos ha permitido la luz va viajando ok y a medida que la luz viaja podemos ver más terreno pero no sabemos que hay más de eso o sea esta no tiene más claro es hasta donde llega el avión de la luz entonces pero se supone que es infinito entonces esta teoría es lo que dice si es infinito y si va demasiado nosotros conocemos los componentes que donde la vida se desarrolla acá ok si esos componentes existen y son componentes en un infinito ya se repiten claro entonces eventualmente hay otros universos como el de nosotros dentro de este universo infinito ajá ya va tengo una pregunta ok existe otro universo por allá porque es infinito ¿no? pero somos nosotros mismos ajá por lo que pone el como el universo como lo componemos ahora ya tiene unas partículas que nosotros las conocemos ajá o sea lo que nosotros está estudiado sabemos cómo se compone ajá y hay ciertas teorías de cómo es más o menos y tal ya nosotros tenemos esa estructura de cómo está o sea no va a ser distinto si sigue expandiéndose pero estas mismas condiciones se pueden desarrollar de otras maneras entonces puede ser el mismo tierra con un mínimo cambio o sea puede ser las mismas condiciones la tierra no sé qué pero no es que está The Lion Queen en otro universo o si la vida en un universo infinito en la posibilidad infinita existe la posibilidad en este infinito de que exista la Lion Queen ¿dónde está esa maldita perra? pero no eres tú pero no eres tú hermano no quiero competencia ajá entonces va a haber una que es igual igual pero no eres tú ¿y si es mejor? pero no eres tú no eres tú solo que las condiciones de cómo en ese mismo infinito se repiten exacto ok porque en el infinito vas a encontrarlo todas las posibilidades de todo es como en el número ajá el número de pi pi es infinito ¿sabes? 3,14 3,14 15 y sigues y sigues si tú sigues como es infinito vas en esos números de pi vas a encontrar el número de teléfono vas a encontrar el número que tú quieras encontrar ¿entiendes? la combinación de números que quieras porque es infinito claro porque siempre van entonces van a ver muy lejanos entonces como para que un universo sean unos universos paralelos quiere decir que está pasando lo mismo en otros momentos de tiempo que no tienen conexión sería otro universo ya dentro del infinito del universo ok esta es esta es la más sencilla la relativamente más aceptada pero esas son de las que te atormentan en la noche no, bueno yo me lancé un documental que se llama A Trip to Infinity de Netflix y lo tuve que quitar la mitad me abrumó pero es un documental sobre el infinito ¿qué te abruma? el infinito ¿qué te abruma del infinito? ¿qué te abruma del universo? cuando te empiezan a explicar el concepto justamente este documental trata de explicarte el concepto del infinito o sea porque un rollo es como que que los humanos no estamos diseñados para entender el infinito y entonces es un concepto que es difícil de agarrar y empezaron esa gente a explicar el infinito y hubo un momento que dije no, no, no pero no es al revés a mí me pasa a veces que o sea como que muchas veces cuando me pongo a ver documentales de las estrellas y el espacio y la galaxia y la vía láctea y no sé qué digo ay, verdad que nada importa es una alivia demasiado grande pero porque yo estoy peleando por esta estupidez y ya me va a morir el universo no lo va a recordar pero eso sí es verdad esto es lo más liberador del mundo no soy nada no importa eso trata everything everywhere all at once esa película me marcó porque dije este es mi pensamiento nada importa o sea nada importa no de la manera negativa es que nada importa es que nada importa mi bro pero es que creo que es eso pero dice si nada importa ¿por qué no me vuelvo tremendo dictador? Daniel dictador porque me sabe porque el mal siempre está también ese es el problema o sea si nada el mismo sentimiento ese no importa pues no importa para los dos lados son decisiones claro y ahí decías tomarlo pero si yo creo que también es eso es que yo el infinito es que la vida de uno es finita ya por ahí es difícil entender el concepto y todo lo que uno tiene es finito claro menos que seas que si Eduard Cullen que tiene años viviendo yo les vengo a traer los datos ese pobre hombre tenía años y años años y años además tú no eres tan fanática de Crepúsculo tampoco ¿cuándo fue Crepúsculo ya? Crepúsculo ya chico si tú todavía amas a Robert Pattinson que sale en todas las películas de Nolan yo cada vez lo que lo veo digo bello mira mi Robert Pattinson mi Eduard Cullen bello en todas sus películas ¿de qué estamos hablando? del infinito entonces esta es la primera la teoría del infinito que tiene que pueda haber multiversos porque como hay tanto se va a repetir va a haber otra vez va a haber todo esa es entonces hay multiversos en esta si es como que no los hemos visto porque además en teoría además están lejos que no le vamos a llegar nunca para verlo y y una de las cosas para que sea un multiverso es que son dos universos que van en paralelo pues son universos paralelos que no tienen conexión una con la otra entonces es difícil siquiera que los lleguemos a ver pero como es infinito tienen que estar o sea tiene que estar un lugar de la tierra se desarrolló de la casi la misma manera porque esto se re o sea porque es infinito una o muchas veces bueno millones ok porque es infinito no para bueno ok esta es la más sencilla no bueno entonces ya yo no sé que viene aquí viene la inflacionaria la inflacionaria no ese es el multiverso de Venezuela es clásico coño no vale este chiste lo hicieron los físicos los físicos venezolanos de ahí en la Simón en la Simón lo he dicho que no vale eso es lo de la Simón en el 2017 el inflacionario la manera que yo lo entendí más fácil es como lo de hubo un momento cuando nosotros los humanos pensábamos que la tierra giraba el universo giraba alrededor de la tierra y éramos el centro del universo para de bola a la clase para de bola a la clase para de bola profesor esta charla está siendo pajuga así soy yo así soy yo así soy yo porque así son los científicos si algo son los científicos son espacios alguien dice tengo esta teoría la teoría es falsa huevón así entonces y me dice no traje la laptop préstame tu laptop y la empezó a usar y yo digo traje tu propia laptop está trayendo problemas que la audiencia no ha visto estamos viendo este episodio te dijo llama cierra esa baile tú no necesitas eso si no estudiaste para el episodio no vas a aprenderlo a la mitad del episodio estoy buscando aquí mis dudas chicos deja mi laptop mi laptop vamos un segundito al universo donde esto no pasó el inflacionario el inflacionario la teoría del multiverso inflacionario me encanta cuando usas tu compu gracias Dani es para mis dudas es el mismo universo yo me sigo leyendo no me puedo ir disculpen soy yo soy una ladilla en muchos universos en todos los universos eres una ladilla ajá el inflacionario esto es que voy con una cosa el inflacionario es uno ajá el del infinito tiene que ver con el tiene que ver con el con el big bang o sea y esto se expandió y hasta el infinito el universo la inflacionaria dijo hay demasiadas fallas sabes hay como le vio varias fallitas que honestamente son de esas fallitas que solo entienden los científicos entonces lanzaron o sea hay demasiadas fallas dentro del mismo universo que dicen esto no solo puede ser infinito y ya hay algo y se lanzaron la inflacionaria que es como una como un repiqueteo esta me gusta más y esta le gusta full esta le gusta full científico a lo científico ok el rollo es como que nosotros cuando si nos vamos para atrás pensamos como que nuestro planeta era el único planeta que existe y luego dijimos no existe el sistema solar entonces el sistema solar es el único que existe no entonces existe la galaxia entonces como que te vas echando para atrás y para atrás y para atrás y para atrás y para atrás se va expandiendo llegamos al universo entonces decimos no nuestro universo es el único universo y no o sea justamente esta idea lo que quiere decir es cuando volvió el big bang nació nuestro universo pero hay otros big bangs en otros universos entonces esto le alivia mucho a los físicos el tema del diseño de nuestro universo en nuestro universo hay matemáticas que son invariables la matemática que nos explica la gravedad que nos explica como ciertas cosas si tú cambias ciertas variables en algunas cosas físicas colapsa nuestro universo y no funciona nuestro universo entonces justamente lo que dicen es qué pasa si es que hay un universo donde tú cambiar esta variable la gravedad por ejemplo hay otra realidad hay otro universo hay otra cosa y eso es otro universo que tiene otras reglas físicas una pregunta esto es como interestelar no esto es como continente no voy ajá voy porque tengo la confusión de que interestelar si llegaban a otro planeta y tenían otras variables o sea podían ser más livianos más pesados creo que sí era el tiempo diferente un día en la tierra aquí se no sé no porque todavía era como entre un mismo universo no yo vi en un programa con un físico no recuerdo el nombre pero en un programa Jordi Wilde lo invitó y fue el mejor ejemplo de todos los que conseguí por eso además lo digo él la inflacionaria es que el universo hizo como un súbito y en el medio muchas cosas se desarrollaron es la explicación de Les imagínate que el todo es el caldero donde pones las cotufas ok tú echas las cotufas hay unas que explotan hay otras que no igual son válidas las dos la de nosotros explotó y es una cotufa y es nuestro universo es una ok las demás son muchos universos que están pegados a lo de nosotros y que además no cumplen con nuestras mismas leyes físicas ok hay unas que ni que explotaron hay unas que se entienden es un caldero lleno de cotufas es entonces donde hicieron pop pop el de nosotros hizo plak llegó hasta acá y este también le permite a los científicos porque hay muchas dudas la teoría de que dices que es infinito hay muchas fallas hay arrugas hay cosas que te hacen decir yo siento que nuestro universo está como pegadito de otro ok entonces ese pegadito de otro sería una cotufa al lado la otra claro eso serían universos paralelos otro universo en el que en este además puede haber otras otras reglas físicas las piedras pueden ser las que hablan este universo o sea es como que que ni siquiera puede que la gravedad funcione entonces no hay gravedad entonces es otra cosa este a nivel de las películas es más como el de las películas el de cuando vas a otros universos completamente distintos más rica Morty más rica Morty que vas viajando entre universos que son este universo las leyes funcionan de otra manera es como cuando llegan a un universo que si de posetas ajá pero según entendí en la versión más realista ajá es como que si tú no se no se pueden conectar porque si entramos a un universo donde las reglas físicas ni siquiera de la materia son diferentes tú puedes desintegrar ajá es como que llegas a ese universo y haces y que y ya ajá no quiero ir para otro multiverso tengo tengo miedo tengo miedo pero esta teoría les gusta fuera a los científicos por lo que decía Chucho que es que a veces no o sea a veces es muy limitante creer que todas las leyes funcionan en lo que nosotros conocemos esta te da la oportunidad de que si existan otros universos que se desarrollaron completamente distinto esta te da paz que dice ah coño sí ya y están y además que es dificilísimo o sea que no vamos a verlo no no eso sí no se va a ver ajá entonces son universos que están al lado ya me explicaron también que por ejemplo que es como que hay cierta incomodidad como que el rollo de por qué hay como una especie de diseño en leyes de física es como que porque si cambias esto entonces se daña porque porque es tan exacto nuestro nuestro universo para que funcione de esta manera entonces obviamente hay una gente que dice no va a ser dios porque no puede ser dios el que creó esto porque no existe dios entonces la explicación es que las reglas en otro lado las reglas que no se cumplen aquí se cumplen en otro universo entonces simplemente lo que pasa es que nosotros estamos en el universo donde se dieron donde eso se tiene que cumplir donde se dieron todas las reglas para que existiera esto que vemos para que existiera la vida para que existiera y estamos en esta en esta versión Dios mío relájense no muchachos el caldero con las cotufas la gente cuando lo vi yo dije coño hermano que es bueno se nota que tú eres el programa físico la gente dijo yo voy a dejar el cuartico para verlo el sábado para relajar bueno ahorita vamos a un intermedio entonces nosotros bailando por 10 segundos listo ya bajaron las tensiones entonces hay dos tenemos entonces el de primero entendí las dos si es tan infinito puede haber otra cosa que se repita de nosotros otro universo porque está muy lejos y no lo vamos a ver nunca y además ni siquiera ni siquiera es un espacio que hemos ni siquiera visto porque uno faltan demasiados años para que podamos ver más allá la otra inflacionaria que es que los universos hicieron bla 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 y ahí tenemos muchos universos al lado y el de nosotros es uno es el que ni siquiera ni siquiera conocemos nada si no es como cuando te muevas a un edificio y uno conoce a tu vecino eso si justo eso perdonen información digerida para el público pero a diferencia de los vecinos si tú vives en otro universo puedes poner música y nunca molesta al otro universo ok serían más como más bien como unas casas de millonarios sabes que tú puedes hacer lo que tú quieras en tu casa como unos patios bien grandes que ni se ven pero el patio ni se ve del otro ok y viene la tercera que creo que es la única que vamos porque hay otras más que están en baja esto lo voy a decir esto lo podemos hablar hay una hay otra como la de cuerda hay un par más que se mencionan que han perdido fuerza sabes van en la baja y nos dan explicando que igual cuando esto empieza a pegar tú dices como tengo esta teoría chuchito tú me quieres apoyar chuchito te dice como coño me gustó tu teoría dale pues y se pegan dos más coño y conseguimos real para que nos den real para vivir para investigar no para vivir para investigar claro pero tú para investigar necesitas vivir entonces son las dos le dices coño necesito entonces las teorías van teniendo como investigan 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 se gastan plata llegan a algo o no llegan a algo y ahí se empieza y si no llegas a algo se te acabó la platica y no me imagino que te pierdes credibilidad como ese bueno si me imagino ajá entonces perderás credibilidad no no sé si credibilidad bueno no sé que si no sé que si no sé como que bueno hermanito yo le intenté demostrar no se pudo o sea tampoco es culpa de él claro pero el Lamborghini no bueno el científico con Lamborghini no le creo uno siempre juicioso es que tú no estás investigando te robaste los reales pero sí yo creo que pierdes pierdes credibilidad dentro de la vaina científica si tú te atreves pero no porque hay credibilidad si tú estás tratando de demostrar un punto y si el punto se demuestra no es culpa tuya yo creo que estamos hablando igual de una gente que es súper inteligente pues o sea estamos hablando de que está perdiendo credibilidad el bicho más inteligente de no claro pero no pierde credibilidad conmigo Daniel en una reunión donde un café y que mira viste que Daniel ya no tienes credibilidad con Daniel no pierde en el en la cuestión científica no sé no sé si Newton se lanza y no pega la ley y todo el mundo dice que te acuerdas el loquito que decía eso o sea eso es así podría ser se están dejando bueno queremos apoyar a los científicos que quieren robarse su platica también chicos déjalo en paz que se roben lo que quieran multiversos cuánticos multiversos cuánticos llegamos acá porque tú sabes que también la gente usa la palabra cuántico para mucha pajita yo nunca he entendido la palabra cuántico yo te iba a preguntar eso porque la otra vez yo estaba caminando por la calle y había un kiosquito o sea es que un kiosco es una palabra bellísima un todo lo vale un puestico con una lámina que decía hoy estamos atendiendo en la medicina cuántica ah no bueno claro eso fue al lado de mi casa claro yo lo vi y dije que es la medicina cuántica y la medicina cuántica era una gente que montó una sábana y veían como unos pacientes y eso era eso era magia claro pero yo dije o sea la medicina cuántica no estaba dando mucho porque estaba atendiendo un torno en la calle la medicina cuántica te lo voy a decir de la manera más elegante que puedo paja pero que es todos los cuánticos paja no todos los cuánticos es que en otro multiverso te sientes bien el fútbol cuántico paja el odontólogo cuántico paja el abón cuántico paja es como la la homeopatía que se yo es que está de moda la palabra la palabra la adoptaron los estafadores y le encanta cualquier broma llega y le pegas la palabra cuántico entonces ya suena como que es mágica la cosa es un ethereum que no puedes entender mira la mecánica la mecánica cuántica no la mecánica cuántica yo no soy experto en esto pero la mecánica cuántica tampoco la gente lo esperaba es simplemente estudiar las cosas muy 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 pequeñas estudiar la naturaleza como el pipí de chucho disculpe mal llevábamos mucho rato en la clase científica y me siento en una clase hoy y me pongo como con un coño como duly pues ay vámonos a otro universo donde yo no dije eso disculpe es el estudio de las cosas muy 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 pequeñas a nivel ya atómico pues entonces como que la bola de chucho volví es que les dije que en todos los universos soy el mismo y eso y eso tiene otras reglas o sea las cosas el mundo de los átomos de los protones de todo eso cumple otras reglas que son diferentes a las de esto ok eso es eso es la mecánica cuántica pues entonces que te estén haciendo un estudio cuántico igual aquí dice mira la curación cuántica no bueno la curación yo ven aquí hay datos perdón datos científicos la curación cuántica o sanación cuántica es una miscelánea de ideas una miscelánea de ideas pseudocientíficas ya me voy a empezar a definir así una miscelánea de ideas pseudocientíficas supuestamente antepasadas en la mecánica cuántica en la psicología y la filosofía y la neurofisiología sus defensores afirman que los fenómenos cuánticos rigen la salud y el bienestar eso es que te pasan un incienso por ahí para curarte la rodilla y un cuarzo para los santos ajá ok 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 bueno pero estamos en el multiverso cuántico ajá ustedes nunca se han metido supositorio cuarzo supositorio cuántico supositorio cuántico vamos con la cuántica ese fue un meme clásico de ¿cuál? de de ¿cómo se llama? la última de Endgame de los Avengers que Ant-Man tenía que volver chiquito meterse en el culo de Thanos y volverse grande y acababa con Thanos pero tiene sentido esa película es para niños vale pero eso no era la película nadie dijo eso en la película yo no he visto eso chico tú me dices eso y yo digo coño las películas de Marvel vienen parvo bajo voy los multiversos según la física cuántica ajá muy esto está puesto bien sencillo o sea vamos a intentarlo a hacer bien sencillo estas partículas o sea las partículas pueden estar en dos estados al mismo tiempo según la física cuántica estar en dos estados es decir pueden ser rojo y azul al mismo tiempo solamente entonces ¿por qué? porque cuando tú miras este átomo tiene un color había una teoría que era que era un momento de conflicto creo que se llama no recuerdo es como un momento que tú lo ves eso no le gustó a nadie entonces agarró y es estar en el estado en los dos momentos cuando tú decides ver uno cuando tú decides verlo ajá cuando tú decides verlo cuando decides verlo el átomo está en los dos estados al mismo tiempo cuando tú decides medirlo o verlo él te dice soy rojo o te dice soy azul o sea este es el gato de Schrödinger es el gato voy a sí 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 es el gato el gato es Schindler el gato de Schrödinger el gato de Schrödinger es otro gato está al lado del niño el dicho así en blanco y negro en Alemania el gato de Schrödinger es coño de madre no sé lo veo distinto ajá es lo mismo el gato de Schrödinger ya aprendiste porque yo vi The Big Bang Theory es el gato de Schrödinger coño hay que explicar que es el gato de Schrödinger el gato es la teoría de que hay un gato metido en una caja pero ¿cómo era? le pusieron unos gases al final al gato o no? Schödinger pone un gato en una caja y le pone un veneno que se va a ir soltando durante un tiempo específico él lo deja mientras la caja esté ahí el cerrado el gato tiene sin verla el gato va a morir en algún momento pero tú no sabes en cuál entonces mientras tú no veas el gato adentro o sea mientras tú no levantas la caja para ver las dos cosas el gato está o vivo o muerto las dos cosas son posibles los dos estados son posibles cuando yo levanto la caja digo ah el gato está vivo o el gato está muerto ajá apenas yo veo levanto la caja este gato tiene una realidad que es la que yo puedo percibir que es la que podemos percibir todos ya sea que está vivo o que está vivo ponle que está vivo ajá pero que esté muerto no deja de existir simplemente las realidades hicieron claro pero mi pregunta es mi pregunta es si tú abres la caja y el gato está muerto entonces el gato no es un hecho que está muerto claro pero recuerda uno que los multiversos son otros universos que están paralelos a los nuestros con los que no podemos tener comunicación pero son es una posibilidad que cosa o sea a ver voy 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 si la caja está ahí yo le eché veneno al gato que bueno por esto me llevaría presa a la alcaldía donde vivo pero si tú ajá le pusiste veneno al gato está metido en la caja y tú dices el gato podría estar vivo o muerto y lo abres y el gato está muerto la otra posibilidad no existe en tu realidad en tu universo entonces se crea otra realidad en otro universo donde el gato está vivo exacto no sé coño pero así es así funciona así funciona entonces si es una teoría que va más acerca de tus decisiones no no las decisiones humanas no tienen nada que ver esto es simplemente para tratar de entender la idea ah ok el gato es un ejemplo el experimento del gato es un ejemplo que de hecho no se ha hecho hay que decir nunca murió ningún gato no 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 es un ejemplo esto es un ejemplo teórico para explicarte lo que te estás intentando explicar las partículas ajá con un ejemplo más visual para que lo podamos entender pero el gato es un ejemplo teórico yo pensaba bueno entonces liberen a motita por favor y que sácala de la caja que no hace falta don't fuck with cats ajá entonces ok bueno entonces lo mismo pasa ya entendí entonces esto ocurre pero eso es como a gran escala a cuál escala en el punto de esto es que cuando es en los átomos por ejemplo si existe un electrón y quieres medir el movimiento un electrón que se yo porque yo no sé que se hace con un electrón es una para hacerle medición tú no puedes tener algo exacto solo puedes tener probabilidades ese es el meollo del asunto que no no hay una fórmula que tú digas este electrón se va a comportar así no sino hay una probabilidad de que se comporte así hay una probabilidad de que se comporte así o así entonces lo que significa cuando tú lo mides y dices ok vamos a medirlo y lo mides y te dijo hizo así significa a tú solo medirlo hay otros universos donde la medición fue aquí o la medición fue aquí o sea no es casi un tema matemático o sea es como es de probabilidad como todas las probabilidades están y todas existen y están coexistiendo al mismo tiempo que yo tome una para mi modelo de estudio no elimina que las otras sigan existiendo porque existen matemáticamente existen solo que no la podemos ver y ese es uno de los principios de un multiverso que ocurre paralelo a ti y no tienen comunicación entonces no hay manera de que yo sea para la respuesta porque esta la sabes según tu realidad ya 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 si inventadera huevonadita no no vale pero tenemos dos horas aquí hablando de coño de una vaina científica pero yo siento que hay unos que digo ok si podría ser este es como raro también pasa que hay algo que me explicaron de que al menos que fue Javier que me explicó y creo que Javier estaba más inclinado en que todo es me dijo una conjetura todo es un artefacto matemático es una conjetura si 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 ah bueno te lo dice Javier pero te lo digo pero hay gente que dice que no pero hay otros que dicen no o sea lo que quiero es demostrar que si que si existe el otro universo ok en caso de que todavía no se ha hecho pues claro claro todavía no se ha hecho pero este es el de los este es el que da para más juegos de todas las películas igual las películas no es ninguna se lo pasan por el forro no hay ninguna película que tú digas así es no es que ninguna o sea no hay un portal que tú atravieses verde con una vaina pero es un abuelo y cuando te das con tu nieto los nietos además nunca han sido divertidos los abuelos yo creo que no pero coño te iba a decir algo ajá que si igual como esto igual son como teoría esta es una teoría la del multiedad lo que pasa es que no sé como no sé los nombres exacto porque sé que para llegar a teoría tienes que saber demostraciones y bromas y bla 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 claro no sé creo que lo que es si esta igual es en baja ajá esta cuántica lo que pasa es que hizo es muy mediática es da mucho para la conversación da para también hablar de cosas especialistas de que hubiese hecho yo si tomo esta decisión es da como cierta paz y siento yo que da una ayuda un poquito más teológica un poquito más religiosa que las otras es lo que me pasa eso siento pero está en la baja o sea son como el si tuviera que darle un porcentaje son como el 30% de los físicos los que porque lo vi en varios lados no es la más pop justo vi una que además no me parece bueno o sea también la gente encuentra paz en lugares diferentes pero estaba viendo a un chavo que lo estaba explicando supuestamente para para gente que no sabe nada de física igual no entendí mucho pero él estaba diciendo como que a ver si tú invitas a una chama a salir y le dices mira tú quieres salir conmigo hoy al cine y la chama te dice que no tú te pones triste pero en otro universo ella te dijo que sí y en otro te dijo que sí siguieron saliendo en otro te dijo que sí se casaron y así tú te sientes bien con eso y es horrible o sea ve a terapia al final al final el multiverso es que no va a terapia que no quiere aceptar la única realidad yo tengo una teoría para otra locura yo tengo una teoría de por qué nos encantan ahorita los multiversos y tiene que ver con esto lo hablamos en el episodio de las religiones las religiones están en baja Dios ahorita está en la baja Dios ahorita no está muy popular en todo el mundo la gente está creyendo menos en Dios en general el mundo está creyendo menos en Dios pero igual necesitamos amarrarnos a nivel narrativo en la vida de algo en que nos guíe y siento que en las películas aparece siempre tú mismo en otro universo que te dice tranquilo Estefanía tranquila Estefanía soy Estefanía del otro universo y lo que estás haciendo está bien o está mal y sabes y te guía y ahora eres tú mismo ah o sea tú eres mismo tu Dios ahora tú eres tu mismo Dios bueno pero como los ateos creen en sí mismos casi siempre pero entonces esto es bien religioso en la ciencia no bueno esto no es nacer estoy hablando a nivel narrativo claro pero digo que tú creas en esa posibilidad es un poco religioso de trasfondo no sé si es más fuera que quieres una guía quieres alguien que te diga como que no tengo control sobre mi vida pero estoy en película claro claro pero digo en teoría que tú digas oye bueno yo estoy satisfecho porque en otro universo a lo mejor a mí me fue mejor o sea es un poco es un poco eso pero digo que por eso hay tú te sentirías como si al chucho del otro multiverso le fue mal y este es el que te está yendo bien no bueno me siento bien claro y tú eres ateo es tu religión sentir que dijiste tome la decisión correcta soy Dios bueno pero creo que porque al final también porque creo que cuando buscas eso es eso también que vas a decir no me hubiese gustado ser el otro al final tienes que tener paz contigo mismo y a terapia en fin esa es mi teoría mi teoría es que yo creo que es como es un mecanismo para poder tener una figura como un dios moderno pero el dios moderno eres tú mismo en otro universo el juego narrativo se fue hacia otro lado además puedes ver tus partes malas tus partes que no te gustan es enfrentarte a ti mismo creo que se ajustó a un concepto más moderno y por eso agarró toda esa cuestión y lo cuántico se puso de moda y termina siendo curación cuántica cuando esta vaina te lo acabamos de explicar como consejo de ejemplo y nos costó ahora estamos hablando de tomar decisiones algo que si vi varias veces como que al menos los físicos que vi que explicaban la broma y que no trata de que tu toma de decisiones es la que abre universos sino es nuestro universo cuántico el que abre múltiples universos abre de partículas somos como partículas no somos seres no somos seres que no somos seres o sea el universo o sea tú no me tú me estás diciendo primero sí yo sí soy el centro del universo segundo tú me estás diciendo que ese momento en el que yo dije me voy a Suecia o me voy a México y dije me voy a México yo no fui la creadora voy para allá voy para allá entonces lo que quieren decir es como que nosotros tomando decisiones no somos los que estamos creando otras líneas temporales del universo es la física la que está creando las otras líneas temporales simplemente nosotros estábamos montados en el carrito de esta línea temporal que estamos viviendo mientras las otras están existiendo en ese universo y que no las vas a poder ver eso es lo importante que no las vas a poder ver pero tiene que ver voy tiene que ver con esa decisión que yo tomé o tiene que ver con que Estefanía en verdad de otro universo estuviese haciendo otra cosa no es que no trata de ti bueno por eso justamente tú ves que fuera un universo que cualquier otra cosa el universo está funcionando de X manera y simplemente tú has montado en el carrito donde la física está yendo para allá y tú vas para acá y vas para allá pero es un conjunto de partículas de la tierra dentro de un universo que funcionó de una manera y por eso es que yo ahora a mis 35 años no creo en el libro albedrío pero eso es otra conversación no estoy de acuerdo nuevamente yo creo que nosotros no tomamos porque hay decisiones que tú tomas no eso está todo no sí no es que hay decisiones que uno no toma o sea tú no puedes tomar una decisión de una enfermedad de un accidente quizás o sea pero hay decisiones que tú dices esto es una decisión tomada voy en una que yo estaba de acuerdo en que teníamos nosotros discutimos antes de grabar ajá y había una que yo estaba en contra de que no teníamos libro albedrío porque es horrible que te digan que no puedes decidir tú mismo pero supongamos en la primera teoría que te gustó más que la viste menos loca ajá la vida hacia el infinito donde no vemos se desarrolló exactamente igual que en la tierra exactamente igual ajá los procesos químicos funcionaron en el mundo eso quiere decir que hubo que hubo un cristo que los romanos dominaron que todos que tu mamá coño salió con tu papá saliste tú es la misma Estefanía tú crees que esa Estefanía hubiese tomado decisiones distintas a la tuya sí podría si la vuelves a poner en todo lo mismo o sea si la vida se llega a desarrollar en otro lado exactamente igual si es 100% igual si es 100% igual bueno haría lo mismo estaríamos las dos haciendo un podcast en este momento entonces no tienes libros albedrío sí pero hermano es que no te arreches no te arreches con el libro no te arreches chaval es que me arreches que tú no decidas hermanito me voy a acostar en la cama para ver y voy a decir que el libro no te arreches eso ya estaba decidido no 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 hermano usted pica en todo el universo no hay universo en el que usted no se va a picar es que yo no creo que ya está decidido es que simplemente hay o sea tú me estás diciendo que el destino está escrito no el destino no está escrito el ateo está diciendo que Jesucristo no escribió no es escrito las condiciones las condiciones físicas o sea piénsanos como partículas que componemos esto que nos dimos la conciencia si tú repites todo igual vas a hacer exactamente todo igual lo mismo entonces posiblemente Estefanía esté teniendo otra vida lejano del universo te estoy poniendo que es cómo se desarrolló todo igual esa chama tomó la misma decisión pero esto no está eliminando un poco el concepto de la conciencia y el alma y sabes las decisiones que tú dices esto me gusta esto no me gusta pero el alma existe estamos cayendo en otro pero Dios mío este episodio es que es locura yo creo que el alma no existe pero tú no tienes alma chico en ese cuerpo tienes unos procesos químicos en el cerebro que te hacen ver el mundo por eso que tú estás muerto por dentro tú también sabes que yo cambio resulta que el chavo que no cree en el alma coño no puede hacer un favor por nadie que se muera ese maldito resulta que el chavo no tiene alma coño mira discúlpame simplemente somos seres biológicos que tenemos la capacidad de percibir el universo y ya claro pero tú sientes bondad sientes la vida pero todo eso es una broma química en tu cerebro todo eso es tu cerebro o sea no es que llegó Dios y dijo claro pero yo no estoy diciendo Dios necesariamente pero digo tú 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 no estoy anulando no estoy anulando la conciencia incluso la conciencia la estás eliminando no no claro porque entonces no puedes tomar algo con conciencia porque todo es libre albedrío no pero que tú tengas conciencia no quiere o sea que tú tengas conciencia de lo que está sucediendo no evita que hagas lo que tu proceso químico siempre iba a hacer tus decisiones ya están tomadas o sea no están tomadas claro pero ajá en el proceso químico por ejemplo cuando tú vas al supermercado estás siendo muy espiritual estás espiritual yo quiero arroz o pasta y tú dices quiero pasta para el alma porque hay comida para el alma los procesos químicos los procesos químicos los procesos físicos después de la explosión y tal y toda la vida o sea y vete a la vida todo llevaron a que a que tú ibas a elegir pasta para el alma ese día hermano ustedes son unos a la bola de los científicos aquí se lo digo a la bola a la bola lo que te das como arrechera que no puede decidir pero es que no no lo creo te meto el dolor a la boca eso ya estaba planeado no lo hice tú crees que no tuve la decisión que voy a hacerlo perdón Dios mío deja las mentiras no 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 es que lo pensé o sea no a la bola estoy aquí con puro jajador pero voy en serio es que me pareció pero es que como tú me vas a decir que tú no puedes elegir cosas cuando a ti se te presentan decisiones en la vida y tú dices esto o esto ahí también hay un conocimiento algo que has aprendido algo que te ha llevado a tomar esa decisión exactamente por eso eso es lo que te estoy diciendo claro pero que puede estar basado en tus vivencias en todo y te ha llevado a pensar y hay un universo para la decisión vamos a calmar vamos a calmar vamos a calmar pero esto es lo que te digo si tú si tú las condiciones en un universo infinito se repiten exactamente iguales basándonos en la primera teoría se repiten exactamente iguales tú vas a tomar exactamente la misma decisión entonces quiere decir que tú no tomas las decisiones por tus decisiones sino porque el proceso químico tuyo siempre va a tomar esas decisiones y físico y físico eso es lo que te digo si se repite toda la historia exactamente con la misma vivencia porque todo está igual si todo está igual Hitler no va a ser distinto Hitler va a volver a ser Hitler tú vas a volver a ser el año que ni vas a decir quiero pasta para el alma o sea ¿entiendes? pero si ahora me estoy yendo hacia que bueno vacila lo que eres y ya también no te des mal también es lo importante es que no te des mal la vida no sé está rara esa teoría no puedo explicarlo porque no me hacen los términos científicos pero está rara porque si no yo hago así mira ay mira no hago nada es merenda floja pero es que no trata de eso que lo haga la del otro universo que lo decide para ver qué hago yo pero es que no trata de eso no trata de eso la del otro universo está haciendo lo mismo está flojeando está flojeando no sé hermano es que no 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 lo concibo a mí me parece más reconfortante me parece muy estoico eso de entonces sí simplemente que let it happen let it be sí surfear la ola de la vida y ya no bueno disculpa el que le molesta la pasta para el alma quiere surfear la vida perdóname los multiversos voy con voy con voy con el último chucho este ya es de los de los más este es de los más fantasiosos es de un artículo de un científico que expone dos cosas o sea expone expone una ecuación con un resultado y expone dos premisas él dice si estas dos se cumplen somos una simulación y si somos una simulación hay muchos universos una simulación no porque esta es la otra solo multiversos por simulación que es una atracción de un universo bueno pero ya estamos ya llegamos al alma el libro albedrío voy para acá es un simulador no es lo mismo ay yo sé que le he dicho ay ay yo I want to take the simulation of Fast and Furious yes yes voy 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 con paralelo claro Dios esto es un universo te ponía una charla en el MIT los simuladores los simuladores son como tú montas en la momia mira esto si nosotros no va a calor no va a calor si nosotros este es lo que pone este artículo que necesariamente este voy ya aquí en la parte ya las simulaciones ya es para marionero no pero la cuántica no es muy distinta honestamente yo si ese toque la cuántica solo porque te dicen lo primero pero la cuántica la cuántica es lo de Estefanía cuando así que y las dos realidades te dejan loco voy si esta es la de simulación si tú si nosotros llegamos a medir el universo nuestro universo ponle que un día la luz para y decimos es hasta aquí o sea si logramos computar nuestro universo que tenemos una parte computada porque sabemos hasta dónde es y cómo es si logramos computarlo todo esa es una y logramos dar conciencia a otros seres vivos es decir logramos darle conciencia a los robots si estas dos se cumplen nosotros somos una simulación y si somos una simulación ¿pero por qué seríamos una simulación? porque ya logramos dar ya logramos dar vida sí es como que o sea porque si ya decimos esto es esto es como una computadora es como que nos diéramos cuenta de que somos unos sims pero ya pero estamos a uno no porque todavía no hemos descubierto todo el universo tienes que computar tienes que lograr pero ya estamos programando robots no la humanidad se basa por eso lo dice la humanidad se basa todo lo que estamos haciendo la humanidad se basa para conseguir esas dos cosas que sepamos cómo es todo cómo crear conciencia cómo es toda nuestra cuestión y cómo crear conciencia si hacemos estas dos tristemente tenemos que decir yo creo conciencia no botes el aceite en el fregadero bota la basura separada crea conciencia no pero el podríamos ser sí no bueno según esta teoría según la teoría la simulación dice somos una simulación porque estamos descubriendo el juego llegamos al final del juego que no hay que sentirse triste sino crear otro sim nosotros y vacilar y que ellos mismos lo descubran unos años como Mario Bros empieza otra vez y entonces alguien Mario Bros ha atormentado que es la existencia porque hay dinosaurios aquí ya no te estás tortuga ahora porque estoy empezando de cero y entonces hay unos dicen ajá pero si descubrimos todo esto y somos los primeros coño no seamos tan cretines ¿por qué? yo sí creo que sí todos somos los primeros es como si ya se creó todo esto es que alguien lo creó atrás y ya a mí me encanta creer que los humanos a mí me encanta creer que los humanos somos los mejores del universo ¿cómo es que eso? eso tiene un nombre ¿no? el excepcionalismo humano no sé como que cuando tú no te puedes creer más que los animales por ejemplo ah no sé el especismo es como un especismo yo soy 100% especista con los humanos ah no bueno pero aquí sí aquí sí no me importa obviamente somos los mejores al menos hasta hasta el momento después llegan los bichos de rival y llegan y que y nos matan y no éramos los mejores tan como el planeta los simios te cae a golpe yo por eso el primer extraterrestre es que hay que ver pas, pas, pepazo nadie es mejor que nosotros no, no, no no, no eso es mentira no sé, no sé o sea creo que esta es la esta es la visión que ha tenido todos los colonizadores y los problemas mentira yo no estoy de acuerdo no, yo sé yo los apoyo llévenme a Saturno no vale yo me sentaría a hablar que vas a hablar si o sea por Dios si no ni hablas ese idioma sí sí ¿qué crees tú que van a llegar como las películas gringas que llegan los marcianos y que hello I want to talk with the boss ¿por qué este marciano está hablando inglés? porque si están inteligentes ¿sabes? hablar de cualquier idioma ya esa es la primera indicación de pepazo sí si de hecho te llega hablando como en tu idioma si te llega hablando venezolano y dice ¿y qué? un marciano cumaná nunca no viste a rival bueno a rival pero igual no habla llegaron a Maracay llegaron a Maracay y te dice vergación y de eso trata la película bueno pero entonces ¿por qué está pasando? yo creo que tienes que ver a rival no la viste trata justamente de eso en arraigo lanza los círculos y las cosas esas y como que son unos psiquiatras trata de que se entiendan y que se comuniquen bueno porque hablan español de una vez y ella en una parte dice ¿sabes? los círculos son como el lenguaje y ella lo agarra y dice esto está como en cumanés no pero una de las naves yo creo que hay una gente que me está odiando en este episodio una de las naves aterriza en Maracay en la película sí, sí, eso sí lo sé eso sí lo sé volviendo a los otros lo llamaron por festival se cumple que somos una simulación o sea si se cumple las otras dos de todos lados en Maracay o sea simulación donde crearon Maracay en una simulación uno dice que cagada de simulación coño nos tocó una rara pero quiere decir que habría otra simulación y esa otra simulación o sea los que nos crearon es otro universo claro no nos descarta a nosotros ¿entiendes? o sea que descubramos que somos una simulación no nos elimina no ni te tiene que dar tristeza es como que crea tu otro universo y ya bro o sea eso que tú decías ah ok acabas de descubrir que soy un sim claro y no por eso el sim que va a salir no tienes que seguir viviendo tu vida y vacilando ahorita estoy decorando mi casa no te anula pero son otras teorías ¿cómo hablas? ¿te ponías sim? no te lo jugaste y se nota te pillé te pillé es que no no ¿cómo que? etznara 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 es una de las frases icónicas voy a jugar a Jovili yo era de otro multiverso un multiverso más pirámide Jovili es una vaina que hay que destruir lo mejor lo mejor del mundo deja abajo si jugaba a Jovili bueno muchachos esperamos hayan entendido algo en este episodio no hoy es un episodio hoy es un tema muy complejo que nosotros estamos simplemente coqueteando con la con la cosa muy básica con las cosas sí con la primera capa no sé ¿tú crees que hay hay universos paralelos? yo creo que sí yo o sea no como el que sí exacto o sea yo no creo que haya un una línea temporal de Daniel por cada decisión que tomó en la vida eso creo que no existe pero sí creo que hay otros universos que se comportan de otra manera completamente distinta que están muy lejos estoy con la inflacionaria la de las cotujas hay otro que funciona yo sé hasta el multiverso no creo no creo en eso igualito nos dio es que para mí el gato es que abrió la caja el gato está ahí está muerto pero por eso me estoy yendo para otro día no la del gato no no pero digo yo 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 que no no me gusta no para mí esta es realidad ella hay una sola de la jumping ruge ahí pues para despedirnos ruge ahí ahahahah 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 ahah 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 ahah